Control de temperatura, humedad, termicidad, circulación y recambio de aire son parte de las propiedades con las que cuenta el refaccionado pabellón número 4 del Hospital Regional Coyhaique, cuyo mejoramiento se enmarca en la remodelación de los cuatro pabellones quirúrgicos del principal centro hospitalario de la región de Aysén. Muy contento de estar en este pabellón remozado o reconstruido, pero la palabra clave es seguridad para el paciente. Hoy día este pabellón cuenta con los más altos estándares de seguridad que permite hacer intervenciones sin riesgo para los pacientes que van a estar acá, intervenciones sencillas o complejas y nosotros cuando hablamos de intervenciones complejas estamos hablando por ejemplo de cirugía de cráneo, cirugía de cadera, intervenciones que requieren mucho tiempo y que requieren además no tener ningún riesgo de infección. Entonces hoy día ya podemos operar caderas con plena seguridad. Hoy día nosotros tenemos los traumatólogos, tenemos los nervios cirujanos, pero vamos a retomarnos todas las intervenciones que habíamos suspendido mientras se estaba arreglando el pabellón para darle la mejor atención a nuestros pacientes. Estas remodelaciones no solo corresponden a una modernización en infraestructura del Hospital Regional de Coyhaique, sino también se enmarcan en la necesidad de mejorar los niveles de operación, realizando intervenciones quirúrgicas cada vez más complejas. El renovado pabellón número 4, el más grande del recinto hospitalario, actualmente concentra las cirugías de alta complejidad y larga duración, sobre todo del área de traumatología y neurocirugía. Los trabajos que se hicieron en nuestro caballón nos permiten tener un estándar nacional que nosotros no logramos alcanzar sin estos cambios estructurales. La verdad las cosas que el impacto que se ha generado para el equipo quirúrgico, el desempeño en las diferentes cirugías que se han planificado acá en este último momento, han sido maravillosos. En realidad el equipo quirúrgico ha agradecido muchísimo las condiciones actuales laborales que tienen, tanto en climatización, que con estos fríos era súper difícil de manejar, el paciente se ve tremendamente beneficiado porque se logra hacer una normotermia, que el control de la temperatura en nuestro operatorio, que eso es trascendental para también el buen desarrollo de la cirugía y el efecto también en potenciales complicaciones. Además nos permite también tener un control con respecto al manejo y prevención de infección intrahospitalaria, que eso también se ve muy beneficiado y tiene un altísimo impacto en los trabajos que se hicieron en este momento. El director subrogante del Hospital Regional Coyhaique enfatizó que más allá de la alta inversión que implica la modernización en un pabellón donde se opera a más de 80 personas al mes, mantener los estándares de calidad es absolutamente necesario, sobre todo considerando que el Hospital Regional de Coyhaique es el único centro hospitalario de alta complejidad en la región. Estamos hablando del orden de 300 millones de pesos que el hospital ha hecho un esfuerzo gigantesco dentro de la difícil situación presupuestaria y de endeudamiento que tenemos que hacer para esto. Lo hemos decidido como un tema prioritario, pues aquí se desarrolla la actividad clínica más compleja del establecimiento y sin esto en realidad esto no sería un hospital, sería tal vez otro tipo de establecimiento, por lo tanto el corazón del establecimiento hay que cuidarlo. En relación al avance de las obras, se espera contar con todos los pabellones en su proceso de restauración, recuperación y habilitación adecuada dentro del último trimestre de este año.